¡Cuídense a uno, eh! ¡Cuídense a uno! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Ahhh! Bien, como es sabido, el deporte sano nos lleva a unir lazos y a comprometernos a ser responsables. Tener disciplina y sobre todo, mente sana, cuerpo sano. Más o menos les vamos a explicar las reglas del juego. El partido va a constar de 20 minutos por cada tiempo. Siete jugadores en cancha, seis jugando y un portero. Bien, en el amplio espíritu del deporte, deseamos a los dos equipos sean los mejores y triunfadores de esta bonita contienda. En caso de empate, nos iremos a penaltis. Maestro Didier, de este lado, al medio tiempo hay aguas y ya al final ya pasaremos a otro. Bien, entonces, mucha suerte a todos. Un servidor, Maestro Baltasar de la Cruz Sánchez, va a ser el árbitro de este encuentro. Enhorabuena, que todos se diviertan. Un aplauso para todos. Gracias. Un baile conocí a Rosalinda, que bailaba, que bailaba sin parar. En un baile conocí a Rosalinda, que bailaba, que bailaba sin parar. Qué manera de mover tu cinturita, parece que se me iba a quebrar. Qué manera de mover tu cinturita, parece que se me iba a quebrar. Ay, Rosalinda bonita, que bien mueve tu cintura. Ay, Rosalinda bonita. Ay, Rosalinda bonita. Y, Rosalinda bonita. No la agarra, verdad, el portero. Grítenle, para que la agarre. Agárralo. ¿Aferras, el chamaquita? ¡Vamos, el chamaquita que llevaba el balón, si puede! ¡Vamos, el chamaquita que llevaba el balón, si puede! ¡Vamos, el chamaquita que llevaba el balón, si puede! No, no se pasen en la cancha. No hombre, apenas 8 caben en el campo. ¡Ve, César! ¡Llévatela, Lales! ¡Llévatela, Lales! ¡Lleva, Lales! ¡Muy lejana! ¡Lleva, Lales! ¡Tira como yo! ¡Más atrás, más atrás! ¡Damián! ¡Más para atrás, pa! ¡Ve, César, ve César! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ve, César! ¡Fuera, Lales! ¡Fuera, Lales! ¡Fuera, Lales! ¡Eres muy tóxica, mujer tan tóxica, que no me deja ya ni respirar! ¡Eres muy tóxica, mujer tan tóxica, que en la cocina ponte a trabajar! ¡Eres muy tóxica, mujer tan tóxica, que ya le va a tomar su celular! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Pégale! ¡Quién le quita ahí! ¡Quién le quita ahí! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡Sácalos! ¡Sácalos al balón! ¡Sácalos Alex! ¡Sácalos Alex! ¡Sácalos! ¡No se amontone! ¡Vete más allá! ¡Vete más allá! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos! ¡Pégale, Iker! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡A la otra, bien! ¡Cuídense a uno ahora! ¡Cuídense a uno, Chucho! ¡Vamos! ¡Váma, Ángale! ¡Quídense a uno! ¡Váma! ¡A la otra, bien! ¡No se estorbe! ¡Pónla ahí, Kevin! 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 ¡Ponela ahí en el suelo! ¡Sacan ellos! ¡Sacan ellos! ¡Sacan ellos! ¡Ahora púrese uno! ¡Mira Yolotlachá! ¡Ya está la niña atrás! ¡Mien bien! ¡Ale! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ale agárrala! ¡Agárrala! ¡Ale avientarla! ¡Ale busca a tus amigos! ¡Busca a tus amigos con la mano! ¡Con la mano! ¡Ahí está! ¡Vámonos Kevin! ¡Vámonos! ¡Vámonos Iker! ¡Vámonos Vámonos Iker! Cuídense uno, cuídense uno Más atrás Martín Cuídense uno Cuídense uno Cuídense uno Cuídense uno Cuídense uno ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sale Martín! ¡Ahí ponla Martín! ¡Ahí ponla! ¡Dale al portero! ¡Vámonos! 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 otra vez por ahí por ahí más o menos ponle al suelo Alexi ponle al suelo todo este Kevin con el resto ya con el resto ya hay en medio aquí en medio o no ¿quién le ayuda? ¿quién le ayuda? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? Aquí ponle la orilla, ponle la orilla y pégale con el pie. Pégale con el pie duro, duro, duro. ¡Vale Martín! ¡Vale Martín! ¡Vale Martín! ¡Cuídense uno! ¡Cuídense uno! ¡No la vayan a agarrar eh! ¡Nunca la pueden agarrar al portero! ¡Venga el portero! ¡Venga el portero! ¡Venga el portero! ¡Qué están haciendo aquí! ¡Vete para allá! ¡Recibir! ¡Duro hijo! ¡Venga! ¡Venga! con la cabeza ya le va a pegar el ya le va a pegar el tuyo tu avanza sale chucho ahí estamos atirale atirale chucho cuídense uno hasta ahí chucho hasta ahí hijo hasta ahí voltea Iker ahora sale ahora sale ah por el cable Jonathan atrás de ti está solito el niño dale listos 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 ay no eres portero Iker ahí está esa es bien que no pasa ese es Vete Chucho Un poquito antes Chucho Ya salió, ya salió Quítense Quítense ¡Es penal, es penal, es penal! ¡Vamos, la Seiba! 30 segundos. ¡Abajo, niño! ¡Abajo, niño! ¡Ven, ven! ¡Ven otra vez, Dariana! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, por todos! ¡Cérralo, por todos! ¡Tiempo! ¡Ya, sube! ¡Tiempo! ¡Tiempo, ya! There's a piece in there, there's a piece, no of course that goes to work that way. I wrote a piece in this piece here. Get together as an effort! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Vamos, Eduardo, corre. ¿Está bueno el pan o es el hambre? Hambre. Cuando volverás, amor, cuando acabará mi bella, cuando me traerás el sol, ya una mañanita duela. Te salgo con lo que vuelvas, amor, de mi corazón te será. Dame mi vida, el dolor, mi flor es en primavera. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas acá. ¡Ahí está, Alex! ¡Ahí está, Alex! ¡Adiós! 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 Quiero que vuelvas, amor, cuando acabará mi bella, cuando me traerás el sol, ya una mañanita duela. ¡Adiós! 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 Agárrala, agárrala. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! le falta pegarle en el aire eso lo vamos a ver en la siguiente clase este es el mateo les enseño los quebrados pero no les enseño tirar en el aire eso les enseño el chalino la mano la mano la mano la mano Cúbrase a alguien, cúbrase a alguien. Ah, penal. 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 Para los huichos. Vamos a practicar también los penales. Párala, párala, párala. Párala, párala. Párala, párala. Párala, párala. Párala, párala. Párala, párala, párala. Párala, párala, párala. ¡Ajícum! Vamos con ese... La bomba. Eh. Ahí va. Tres, dos, ¿no? Tres, dos, tres, dos. ¡Párala, párala, párala, párala! ¡Arriba, rápido, rápido ya! De vuelta, ¡párala! Ahí los hermanos de ayer, entonces, brazos a la diagonal pendiente de la zona 14, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17. No, recibimos la cuerda desde la recta. Es el estilo, como se llama este Hasta el paso hay un extremo mejorado perfecto Ahí hay, emprendo la puñita Hasta con el estilo le hizo Eso, eso Eso, manota Dale, dale, dale Ahí si había Abajo, abajo Otra vez abajo Alex Eso Eso, ya Jaira, eso Marco Bet, marca, marca Marquen, marquen, marquen César Tú entras para acá Ya sabes, portero Ya sabes, portero, puño a una orilla Ya, tiempo Árbitro Dale, 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 dale Eso es, Dar Le cayeron tres No, tampoco Trabaja sin cesar Cuando llegue el doido Algo se va a nadar Trabaja sin cesar Cuando llegue el doido Algo se va a nadar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tenerla! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tenerla! ¿Vamos? ¡Blaza! 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 ¡Bloza! ¡B сильно toman! ¡Blaza! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llegale a ver! ¡Llegale a ver! ¡Búntalo! ¡Llegale a ver! vamos eso 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 Adelante, adelante, eso, 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 ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, eso, ándale, 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 fuera, en la esquina del, en la esquina, ándale, ábrase, ábrase, era acá, ándale, 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 ándale ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Eso! ¡No puede escuchar, eh! ¡Oye! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Dime! ¡Dime! ¡No más estamos jugando! No me voy a escuchar. ¡Páralo, páralo! ¡Ey! ¡Regresen! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Eso, Nico! ¡Sácala! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso, eso! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Eso! ¡Adelántala! ¡Vamos, Gana! ¡Eso! ¡Párala, párala, párala! ¡Eso, Cesar! ¡Eso, Cesar! ¡Llevatala! ¡Dale, dale, hombre! ¡Eh! ¡Regresen! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, Nico! ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¡Eso, Nico! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Llevatala, jala! ¡Vámonos! ¡Para afuera, para afuera! ¡Eso, eso, eso César! ¡Por la orilla, por la orilla, vete! ¡Págalo César! ¡Allá está, vete! ¡Fíjate! Nico, cuando la tengas, sácala para allá. No en medio, porque si no, la regresan. ¡Eso, Magabi, eso! ¡Hana, Hana! ¡Vamos, Hana! ¿De cuántos minutos es? ¡Veinte! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Hana! ¡Vamos, Hana! ¡Vamos, Hana! ¡Vamos, Hana! ¡Vamos, Hana! ¡Vamos, Hana! ¡Que ya se cansó! ¡Va a entrar Javier! ¡Ahí va! ¡Ahorita le lleva agua, Profe Javier! ¡Agua o coca! ¡Vamos! ¡Vamos, Hania! ¡Vamos, Hanzos! Corre José Eso, regrese uno Vamos, vamos, vamos Adelante Adelante alguien Vamos, vamos Páralo, páralo, páralo Fuera Páralo, páralo Arriba Abajo, Ale Ale, abajo Cuando salga, pon abajo a la esquina Ángel Ángel A ver, acá en la orilla, ¿quién? Vamos, Ale Vamos, Ale Vamos, Ale Vamos, Ale Allá está Jana Atrás de ti está más Gaby Atrás de ti está más Gaby Casi arranca la tierra Casi arranca la tierra Ay, eso sí duele Hasta acá son el cachete Vamos Vamos Buena, buena Esquina, entonces Esquina Grita en la que se la pasa en la jana Nico Vete por la orilla Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Espero que de veras se vaya con la niña La voló La voló Touchdown entonces Fue por arriba Fue por arriba Fue por arriba Fue por arriba ¡No pasa! Nico, ¡baja Nico! ¡Eso! ¡Gaby! ¡Balami! ¡Vamos con todos, niños! ¡Baja en defensa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Date de la cocha! ¡Wincho, matatela! ¡Magabi! 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 ¡Cuando te lo das tienes que aprovecharla! ¡Mamabi! ¡Mamabi! ¡Vamos Ana! ¡Tienes que entrar! ¡Ya estoy adentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale Wicho! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Gárrales Nico! ¡Vete! ¡Vete Nico! ¡Vente paca, vente paca! ¡Paká Nico! ¡Eso! ¡Marcelo Nico! ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ajana! 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 ¡Ven! ¡Ajana! ¡Vuera! ¡Ven! 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 Vamos a dar una vueltita. Vamos a la tienda. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasó, Ana? Se sacaron. ¿Está fiel todo? ¿A quién metieron? ¿A quién van a meter? ¡Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos, Magravi! ¡Vamos! ¡Vamos, Magravi! ¡Métetelo, Magravi! ¡Ves! ¡Vamos, Magravi! ¡Vamos, Magravi! ¡Métete, Magravi! ¡Luis! ¡Satenía! ¡Fernando! ¡Fernando, quítasela! ¡Bájate, Magravi! ¡Bájate, Magravi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uno, niño! ¡Los tres defensas, bájense acá! ¡Los tres defensas! ¡Ya no hay ninguno! ¡Nos subsidia! ¡Bájese! ¡Pájense uno! ¡Nos speeches! ¡Cortamos! ¡Los dos! ¡Los tres defensas! ¡Vamos, vamos! Pobrecito Alex Alex, agárrala hijo Agárrala Cortamos Alex Cortamos Alex Vámonos, vámonos Llévatela a Fernando Llévatela a Fernando Fernando, Fernando Mano A la pelota A la pelota, a la pelota Fuera A la esquina, a la esquina ¿Qué te pasó acá, Jaira? Amárrate las agujetas Alex ¡Está lejos a usted! ¡A usted, Ángel! ¡Él le paró arriba el bala! ¡Alex! ¡Eso falta! ¡Vámonos! ¡Dale César! 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 ¡Síganos! 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 ¡Apuntada, Luis! ¡Apuntada, Luis! ¡Apuntada, Luis! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Apuntada, Luis! ¡Apuntada, Luis! ¡Apuntada, Luis! ¡Alec, yo te voy a contar! ya nada te hablan amarrate bien a esa bufeta y a ver que chingado haces ahí no es que así la motivo a ver que chingado haces ahí si es porque se note verdad si chingale que quiere jugar ahora le puede y es porque se note el cuello verdad si la torra va a tener ahorita la torra va a tener ahorita vamos vamos saque la de ahí ¡Vamos, vamos! ¡Pídala, Diana! ¡Pero no era para que le pisaras el pie! ¡Vamos, Diana! ¡Reviéntala! ¡Ya, vamos, Diana! ¡Con todo! ¡Untala! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos, Diana! suéltalo quítasela ataca Diana ay Diana asum no fue nada, no fue Diana, márcate al grande A ver, ¿viste a grabar ese señor? ¡Diana, con el grande, Diana! ¡Diana! 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 ¡Márcate el grande! ¡Diana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Damián! ¡Ay, Damián! ¡Diana! 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 ¡Diana ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Damián! ¡Métete! ¡Cambio de Damián! 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 ¡Diana! ¡Tienes que reventar el Kiki Balón! ¡Ya está vibrando en el video! ¡Hala! ¡Que intensa! ¡Que intensa! ¡Ven la película de intensamente! ¡Ja, ja, ja! en que se le dice que lo desaparezca ¡Eja! No se metan. Fernando. Para acá. Apagala güeyo. Miren el balón. El balón. ¡No! ¡No! Aquí yo. Aquí. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. ¡César! ¡Vamos, Johnny! Atrae la raya. ¡Mete! ¡Hable así! ¡Mete igual, César! ¡Tú puedes, César! ¡Al lado, César! ¡Vamos, Johnny! ¡Párala! ¡Modo, modo! ¡Vamos! ¡Atácale, güeyo! ¡Mira el balón! ¡Bola, bola! Sí, la verdad es que le está dando el sol a él. ¡Ale! ¡Así, que se vaya para afuera! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Y se vaya para allá! ¡Atácale, güeyo! ¡Tú puedes! ¡Venga, bola, bola! ¡Venga, bola, güeyo! ¡Tú! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!